muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y video super random no no estoy suadísimo y no pensaba que iba a grabar pero bueno me metí aquí ya en el equipo de junior para la carrera del olimpo como aquí gane el pergamino y estaba ayudando un poquito a ver si no me las durmieron mientras fui a hacer esto pues no yo llevo el 5 de 17 y no me di cuenta como a varios les gusta ver los ataques pues no me di cuenta la verdad de grabarlo antes pero bueno vamos a reclamar el ataque si me ahorro 5 gemillas tengo que reclamar aquí vamos a reclamar todo eso a ver aquí vamos a salvar perfecto y bueno vamos a seguir con esto tenía 3500 copillas porque estaba sin jugar la verdad aquí viene la típica ¿no? que lo empiezo a grabar y me salen enemigos difíciles y las pierdo y reniego joder estaban saliendo enemigos fáciles yo creo que con esto puedo no creo que tenga velocidad grupal el chai pues no, era obvio así que bueno, ir contándoles también que tengo ganitas de hacer un video viendo cofres porque tengo muchos cofres ya que se me juntaron la verdad gracias a los que me avisaron que había los días locos que no pillé muchas cosas la verdad creo que es 80 células del bicho que había y un cofre y una rueda 6 pero bueno para hacer que ni sabía que estaba eso y que no lo iba a jugar obviamente pues bastante bien también estamos en el reto mi perspectiva para el reto pues yo creo que será seguramente ir por visual aunque ya la tengo pero la mía creo que está para subir al 120 creo que no lo he subido ya ven de por pereza y yo creo que con esta pues ya me encamino bastante para tenerlo al 120 la verdad vamos que queda uno pues aquí nivel 100 regalado casi que su legendario así a punta de de ayudar en las misiones bueno además está decir que agradezco a Junior por dejarme aquí saben que estoy súper inactivo pero bueno hacemos lo que se pueda a ver ya queda menos queda menos ya llevo por mi segundo mes de viaje y creo que me queda solo un mes y ya volveré a lo normal subir vídeos todos los días y tal a ver esto ya sería lo último voy a reclamar esto y aquí ya tendríamos que tener unos puntillos perfecto dos miembros deben cruzar todos los miembros pero pues las tres runas de nivel 2 están fáciles esto no lo tienen que hacer ustedes eh yo creo que si tienen un equipo y se entienden bastante bien no se pongan a adelantar estas chorradas gastando gemas al pedo bueno yo lo hago pues por aquí para estar en el vídeo y para sacar un par de puntos al principio porque luego se ponen todo vicio y no me dejan hacer un puto punto y lo peor es que la mayoría del tiempo estoy en la playa la recepción es malísima y tengo que andar esperando ahí y ocho meses para entrar al juego entonces pues en la que puedo meter puntos los meto la saco perfecto ya vamos sumando de poquito mira ya hay gente con 7 bits puto vicio edwin la vamos a ganar gracias a ti yo lo sé emmmm bueno cruzar el raro está complicado la verdad porque como estamos solamente 72 horas metí aquí metí varios de estos esto yo no se si será un raro no creo pero vale la pena probar ¿no? total por una gema pues no no era un raro era un puto genio de mierda por un legendario madre mía esto es un exo un exo esto de mierda que vengo sacando un montón o sea ¿cómo es que se llama? este exo skill si vengo sacando varios la verdad me van a venir bien para subir el una de esas mierda al nivel máximo ya no sé ni dónde meterlos es más si mal no recuerdo debo tener tirados en cada habitat uno de esos porque por aquí por aquí tenía si mira aquí tengo tirado un patrion tengo tirado también ya vamos a ver el fin de semana el fin de semana me comprometo a hacer un vídeo ordenando los monstruos de la isla y subiendo alguno digo el fin de semana porque es cuando hay reto de alimentar así que si alguno quiere dejar este y posiblemente sea el siguiente vídeo de aquí el fin de semana mañana tengo una parrilla de la familia y tal voy a la piscina y no sé que ahora vuelvo la verdad y así puedes planes el resto de la semana no? entonces si alguno quiere que le des un saludito como que tu playstation 4 entrará en modo de reposo que no? quien te manda a entrar en modo de reposo? entonces esto esto de la tecnología que quiere ir a hacer cosas por mi ehm ahí se fue otra vez ehm ya está hecho ehm quería mandar un saludo a uno que que estaba entusiasmado creo que era pero lo vi por aquí lo vi de refilón creo que cuando me me metí yo al equipo será ese? será Iron? o Raulf? por lo que le mando un saludito especial a amo a Raulf y a Iron sé que alguno de los dos estaba preguntando cuando me metí y tal así que bueno les mando un saludito especial y aquí lo dejo seguiré tratando de de colaborar puta tengo que hacer el review de este bicho también como se llama esto? de Alcalino pero bueno seguirán haciendo la verdad seguirán haciendo a poco ehm y luego pues abrimos los cofres eso capaz que lo puedo hacer en la semana un vidito corto abriendo cofres y mandando saludillos así que bueno ya vale poco más que decirles un saludito y los dejo en el panda seguimos